hola mi nombre es claudia diosán he acabado recientemente la carrera en el grado en ingeniería informática y hoy vamos a hacer un programa muy interesante en el que varias chicas van a hablar sobre sus experiencias profesionales en el sector tecnológico empezaremos con yodra hola bueno hola mi nombre es yodra soy ingeniera informática de bueno hice la ingeniería técnica informática de sistemas y soy desarrolladora full stack y bueno nada yo básicamente me considero desarrolladora agnóstica me da un poco igual el lenguaje yo pico código en lo que haga falta ahora se presentará alexandra hola bueno también aquí de tenerife que ahora en navidad se queda bastante envidia decirlo soy desarrolladora también y nada aparte del desarrollo hoy hice el doctorado en ingeniería informática así que el tema de hoy como va a ir un poco a lo que es salir de la universidad y entrar al mundo laboral pues yo bastante rodaje la universidad y también me pilla un poco no esa salida desde otro punto de vista igual a ver qué tal qué tal lo pasamos de tratar de este radio si ahora la dejaré a mariluz presente ahora yo soy maría luz mosteiro y yo soy ingeniera informática graduada por la universidad de santiago de compostera y actualmente trabajo como back and developer pero en todo el rato pues estudiando como siempre como nos toca a nosotros y por último la rosa hola bueno mi nombre es rosa veiga estudié ingeniería informática en la universidad de santiago de compostela fui compañera de clase de mariluz y ahora trabajo como desarrolladora de firmware en una pequeña empresa de la zona de coruña igual pues que os voy a decir vamos a hacer este evento pequeño evento como parte del programa woman take makers que es una iniciativa a nivel global de google que pretende dar visibilidad a las mujeres en el sector tecnológico y bueno a largo del programa pues iré haciendo unas cuantas preguntas a las chicas sobre cómo haya sido su experiencia al salir de la universidad como no encontraba trabajo y bueno más o menos sería eso claudia me puedo presentar yo si se me olvidaba ya sé que no soy mujer lo sé estaba en la esquina y no estaba en la esquina no me has visto vale vale mira que tengo que tengo el bicho aquí que se ve un montón y además estoy de negro no vamos a que estáis de coloritos yo lo mismo es muy rápido yo creo que hoy estoy solamente aquí para echarnos un cable y quizá en mi papel de woman take maker ambassador que lo soy reconocido finalmente por google y en el cual ya lo sabéis todas las presentes de que intentó que el papel de la mujer cada vez sea más importante y yo soy yo de lo poco que puedo pero ahí estoy o sea que continúa con el guión perfecto bueno pues como primera pregunta para empezar quería preguntarles cómo ha sido vuestra experiencia en la universidad antes de acabar como no sabéis de grado bien o al contrario sabéis sentido marginadas solas os dejaré hablar el no sé en el orden que os habéis presentado si os parece bueno yo la verdad que marginada nunca me sentí la verdad es cierto que quizás bueno no éramos muchas chicas cuando yo entré a la carrera quizás éramos un grupo a lo mejor de 100 y pico personas 150 aproximadamente pero la verdad que sí me sentí súper acogida y también una de las cosas buenas es que bueno enseguida a mi familia de otra chica y bueno como que también nos acompañábamos y demás pero bueno también vengo de estudiar científico tecnológico y de relacionarme toda mi vida con muchos hombres entonces bueno como que me siento bastante cómoda estando con la mayoría de chicos más que chicas entonces no tuve problema vale pues en mi caso he tenido diferentes experiencias en la carrera es un poco me pasaba esto como yo de en el máster así que llega a ser la única chica entonces para nada me sentí marginada ni nada del estilo pero es verdad que es un poco diferente no porque claro hacen chistes y cosas que a veces pasas un poco no y no entras todo el rato a saco con pequeños detalles o pequeñas cosas sino como que ignoras pequeños comentarios de gente porque a lo mejor no detectan que puede afectar a las personas que están ahí en ese caso a mí y bueno ya luego en el doctorado pues era ya fue como un paso adelante porque la mitad éramos mujeres y la mitad chicos entonces super guay la verdad que en ese aspecto estaba el grupo de investigación estaba bastante focalizado en el tema y era un problema que estaba detectado o sea a nivel de tecnología que siempre se ha intentado resolver o sea que en ese aspecto pues muy bueno tienes llevando al lado tuyo está iván contigo lo estoy viendo picar picar tecla a toda velocidad es él dile saludos de nuestra parte no pasa nada que continúe trabajando no pasa nada pero que sepa que sabemos que está ahí lo escuchamos lo tenemos presente y esto le pasa porque tiene un teclado mecánico bueno se lo corta tiene un teclado mecánico bueno y por eso sabemos que está bien equipado continuéis con el ritmo pues me tocaba a mí iba yo a comentar un poquito que no me acordaba hasta ahora que alessandra lo ha dicho de ser la única chica en clase esa es una experiencia peculiar yo en mi caso me integré bien me pasó un poco como ayudarla también que tuve el bachillerato de ciencias entonces como por inercia por costumbre te acostumbras a estar con todos chicos no te importa eres un poco más tolerante te da igual un poco más abierta en algunos casos en algunas acciones pero cuando tienes alguna clase así con todos chicos igual no te das cuenta va a prenderse pero cuando te das cuenta te quedas pensando así de wow espérate es que somos 20 y soy la única chica tampoco es que sea una dificultad global a la hora de estudiar eso tampoco es un problema pero es un shock importante el ser consciente de que eres la única mujer en una clase de 20 y luego por otro lado pues es cierto que en mi clase no éramos tantos ya éramos 60 pero aún así la cantidad de chicas no era muy alta seríamos habremos entrado unas 7 yo creo si no recuerdo mal 7 u 8 tal vez Rosana se acuerda mejor sí, sí, 8, 8 y sin embargo atacamos 5 o sea hubo 3 que abandonaron y pensando un poco en este tema antes de empezar el podcast y tal no sé qué tenéis vosotras o bueno además que lo dejo aquí para dejarlo en el aire y pensar si puede ser que hay gran parte de la deserción en la carrera sobre todo en el primer año de chicas porque no sé cómo están los números pero bueno probablemente mucha deserción de chicas igual está relacionada con este tema también que formar tu red de suporte en la universidad en los primeros meses a lo mejor es más difícil si no estás acostumbrada a convivir con chicos porque vienes de otra rama de bachillerato o te coincide estar con más mujeres da para pensar por lo menos bueno yo en eso con respecto a mi experiencia en la hora de integrarme mencionar que yo no vengo del bachiller de ciencias yo hice ciencias sociales que es una cosa que cuando lo cuento llama mucho la atención pero bueno que de todos modos no siento que me afectara a la hora de estar en un mundo dominado por hombres yo soy una persona muy sociable y aún a pesar de venir de no venir de un bachiller de ciencias pues me integré bien destacar que las chicas de clase gravitamos hacia el mismo grupo como el segundo día de clase nos juntamos todas nos hicimos un grupo de whatsapp y bueno nos hicimos amigas y aún somos amigas y más allá de hoy y nada por lo demás mi experiencia en la universidad académica y socialmente fue muy buena fue algo que disfruté mucho yo quería comentar Alessandra ha hablado algo de cifras cuando hacemos a veces charlas de género e intentamos sobre todo cuando estamos aquí en Lérida con la universidad que domina más este punto os quería preguntar después vuestra experiencia es curioso como parece ser que comenzó a haber una bajada importantísima de la participación de las mujeres en ingeniería sobre todo desde el cambio de nomenclatura precisamente fue cuando se le puso antes tenía otra terminología lo cambió hace 15 años o algo así lo cambió de nombre entonces empezaron a venir muchas menos chicas y pegó un bajón muy fuerte sin embargo ahora vuelve a ver un poquito repuntada tu experiencia Mariluz de estar solamente una en clase entre 20 pero la experiencia no sé quién lo decía si yo era de 5 con 150 eso es exagerado o sea sí, sí yo me acuerdo en mi clase también en el primer año primer semestre éramos 3 en clase chicas y me quedé sola al final es del primer año creo que ni siquiera han pasado el segundo semestre porque se fueron y no sé por qué has estado toda la carrera sola sí, yo sí toda la carrera desde el primer año se fueron las chavalas a mí sí que me ha costado más porque no sabía muy bien hablar catalán y aquí hablando en catalán y aparte soy muy tímida y bueno para hablar yo con los chicos creo que a la mitad es del segundo curso creo que el primer curso no hable nada tu experiencia todavía es más dura porque has estado sola ahí delante del peligro en todos tus años del grado continuar por favor vale pues al acabar la universidad ¿cuánto tiempo llevo más o menos en contra del primer el primer trabajo en el sector? porque supongo que otros trabajos habéis tenido antes sí yo trabajé antes en otras cosas pero empecé bueno terminé la carrera y terminando la carrera me quedaba como una asignatura o así entré en un call center del gobierno que no era lo que quería era medio relacionado con informática sí tenía que decirles que apagaran y encendieran el ordenador esas cosas pero lo típico reiniciar contraseñas y tal pero por supuesto no era para lo que yo había estudiado no me sentía organizada y nada buscaba un poco otra cosa y estuve como un añito poniendo currículum a saco por todos lados a ver si conseguía algo de hecho estuve a punto de irme a Madrid y al final pues salió una beca aquí en Tenerife y y me quedé y ahí pues pues la verdad que bien o sea estuve en ahí y ya después como que que ya iba todo más rodado para ir buscando otro otro trabajo sí yo creo que bueno a mí yo tuve la suerte de de que acabé el TFG y sobre la marcha haciendo el máster ya tenía contratos de enfocados a a desarrollo entre grupos de investigación o sea que en ese aspecto la verdad es que tuve bastante suerte hice el máster con contrato y después con el doctorado pues también conseguí una financiación ¿no? de una una beca del gobierno de Canarias y antes de acabar el doctorado ya también salí al mundo salí a la burbujita que llamaba Andreu ¿no? de la burbuja de la universidad y salimos con el mundo laboral también antes de acabar la tesis o sea que en ese aspecto la verdad es que he tenido bastante suerte pero creo que la clave es lo que lo que está diciendo Andreu desde que enganches un curro o un trabajo ya todo va va mejor porque va a dejar una experiencia ya vas detectando qué es lo que quieres qué es lo que no y así ya yo creo que es más sencillo ¿no? desde que tengas ya el primer el primer trabajo Sí yo en mi caso por ejemplo propuestas de prácticas tuve incluso hasta en segundo de carrera en segundo de carrera cuando apenas recordaba que era un guay o sea es como no sé por qué me están dando propuestas y luego ahora me pregunté que tal ¿no? digo ¿cómo se estaban dando propuestas de prácticas en segundo cuando no sabía ni qué era programar bonita de objetos? y luego después al graduarme yo ya había salido de la carrera con propuestas de trabajo y demás igual que otros compañeros con lo cual quiero pensar que en general es bastante común pero luego pues fueron propuestas que en mi caso no salieron muy bien y decidí yo personalmente tomármelo con mucha calma en buscar trabajo porque acababa de terminar la universidad había sido una época de mucho trabajo mucho curro muchas noches sin dormir y quería estar un poco más con mi familia unos cuantos meses el verano y tal y al final entré una cosa y otra acabé encontrando trabajo casi seis meses después de graduarme pero ya te digo no fue porque no encontraras sino porque me lo tomé con mucha calma quería buscar algo que realmente me convenciera no decir que sea la primera propuesta y así seis meses más o menos yo pues a ver encontré trabajo casi de forma casi inmediata yo hice la carrera en cinco años preferí hacerla en cinco años porque como como dice Mariluz dije antes que fue una etapa pues muy muy buena y muy gratificante pero tengo tendencia a recordar solo lo bueno entonces entonces claro sí que bueno también fue una preparadura y entonces decidí tomármelo con un poco más de carne y acabarme en cinco años y el último año a principios de curso me ofrecieron hacer el TGG una empresa dije que sí y bueno ya empecé hice ahí el TGG me quedé con una beca y después me quedé unos meses entonces para mí al ser tan rápido fue determinante porque ya ya opté por ahí y tenía una vía muy clara si no quizás hubiera pensado pues en quedarme en la universidad o alguna cosa de estas pues muy interesante chicas esto la verdad que a mí me ayuda porque estoy buscando trabajo ahora como he acabado la universidad gracias porque esto me tranquila un poco a mí me gustaría hacer una pregunta mala si se os parece y es en el siguiente sentido cuando habéis os habéis ya enfrentado al mercado laboral y habéis estado haciendo un proceso de selección os quería preguntar dos cosas en el sentido malo habéis tenido algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer para que os cogiesen en el trabajo concreto y después habéis cuando habéis entrado a trabajar os habéis sentido que se están pagando menos que a vuestros compañeros hombres alexandra por ejemplo no en ninguno de los dos casos lo que te dije tampoco he buscado mucho curro afortunadamente y no no me he presentado a procesos de largo en selección ni he sentido nada lo recuerdo que tu caso fue estar todavía cuidada por la tesis y salir y entrar y tirarte al mercado laboral no tuviste ahí pero digamos la contratación fue normal te sentiste bien de sueldo de hecho tengo una mujer que es jefa la que lleva toda mi empresa y está bastante concienciada con todo esto entonces la verdad es que en ese aspecto sí que la empresa también lo tiene bastante menos y no no he tenido ese problema porque a lo mejor ahorita falta de más tiempo de pasar por más procesos de solución o alguna cosa de estas que a lo mejor otras compañeras sí han podido pasar y tú por ejemplo Mariluz que tienes un poquito más de experiencia me parece sí bueno yo en mi opinión en mi experiencia no he tenido ninguna ningún trato diferencial o al menos no que yo me haya dado cuenta explícitamente y si lo he tenido lo he tenido en el sentido de a lo mejor incluso no sé si decirlo así entre comillas pero casi que favorable ¿sabes? discriminación favorable porque a lo mejor yo que sé una empresa que está buscando que ya tiene una plantilla grande y que encima está buscando aumentar la paridad en su plantilla ven mi perfil y les resulta interesante porque entre sus objetivos está el poder contratar a más mujeres y aumentar la paridad entonces pero sin embargo tampoco haya sentido que por ello me hayan dicho sí vente ya ¿no? o sea sin embargo yo he tenido que pasar por todas mis pruebas técnicas por todas mis entrevistas y demostrar que soy adecuada para los puestos estoy de acuerdo en que a mí me ha pasado parecido en procesos de selección que como que al darme feedback y esas cosas me destacan es que eres una chica y es un mundo muy dominado por hombres entonces tu currículum es más interesante ese tipo de cosas no es muy notable pero aún así ¿qué otra? en conforme cuanto al dinero yo por ejemplo no me pasa un poco lo mismo que decíamos de la discriminación yo no he notado diferencias salariales en mi caso concreto en mi caso personal pero sí soy consciente que la brecha de diferencia salarial existe entonces creo que está un poco relacionado con que con que hablamos poco de dinero en general como hablamos poco de dinero no sabes cuánto está ganando otra persona y no sabes si te están dando menos simplemente por ser mujer o menos por tu experiencia o menos por tu puesto entonces bueno creo que hablamos poco de dinero y hablar un poco más de dinero y quitarle esta multa puede ayudar a a evitar las brechas de salario que hay entre género en mi caso en mi caso en cuanto a las entrevistas de trabajo y demás la verdad que no lo he notado nunca tampoco ningún tipo de discriminación me pasa un poco como a Marilu que si ha pasado algo pues como que no ha sido consciente ¿no? y un poco con lo que comentaba Ale al principio de la primera pregunta pues es que es eso como que a veces normalizamos ciertos actos ciertos comportamientos ¿no? y no nos damos cuenta y de hecho a mí me ha pasado después de mucho tiempo a lo mejor pensar en alguna cosa como que que te acuerdas y dices a lo mejor esto no lo debería haber permitido en su momento ¿no? pero la verdad que en cuanto a entrevistas de trabajo pues no recuerdo nada y el tema de lo del salario estoy totalmente de acuerdo con Marilu es que creo que uno de los problemas es que no no conocemos los salarios más o menos no saberlo exactamente pero como que sea un poco más abierto hablar de este tema y no tan tabú para poder un poco ver que que de verdad no tenemos discriminación o que si la hay pues intentar ver cómo solucionarla ¿no? actualmente la verdad sí que en mi empresa no hay una no es totalmente abierto al saber los salarios de los compañeros y demás pero sí que sé que bueno más o menos lo que puede cobrar algún compañero y sé que no hay discriminación y además en nuestro caso por ejemplo estamos llevando un plan de igualdad y se está teniendo muy bien en cuenta todo esto aunque no necesitemos llevarlo ¿no? entonces no es obligatorio ahora mismo para que estén entonces eso me tranquiliza un poco porque por lo menos sé que se están currando y en cuanto al trabajo ¿creéis que os han exigido más por ser mujer? o no exigido no sé por ejemplo en mi primer trabajo a mí me dieron una tarea que la llevaba antes otra chica y era como muy de organización o sea era trabajar con PLSQL y demás pero había como mucha información y había que tratar esos datos en Excel y mandarlos de alguna determinada manera y demás y sí que era como este trabajo más organizativo y así pues eso lo va a llevar mejor una chica que un chico ¿no? o fue mi sensación que hay compañeros en el sector que a lo mejor haciendo back-end como yo el poquito front-end que tienen que hacer se lo tienen que hacer como bien yo he escuchado historias de sí porque claro pero a veces el back-end es de chicos y el front-end es de chicas sí pero a veces es bueno porque porque la opinión de una mujer siempre siempre se nota cuando siempre se nota una cosa buena cuando cuando da a una mujer opinión es diferente esta ley mira por eso también me interesa tener paritarios porque porque tienes la opinión de diferentes formas de vista sí no solo paritario igualitario en todos los sentidos porque si en un front-end tienes la posibilidad de tener una persona que tiene cierta discapacidad visual por ejemplo pues vas a tener mucho mejor feedback y vas a hacer algo mucho más bueno más accesible creo que si no la diversidad al final diversidad siempre va a ser buena y más cuando nuestro nuestro trabajo es resolver problemas cuantas más formas de abordar el mismo problema tengamos pues mucho mejor desde el punto de vista algo positivo siguiente pregunta Claudia más o menos serán estas las preguntas ya hemos acabado las preguntas ya hemos acabado las preguntas si queréis comentar algo me ha hecho mucha gracia me ha hecho mucha gracia yo no no me lo planteaba nunca así lo que has comentado Mari Mariluz del tema de backend versus front-end lo que pasa es que obviamente el front-end pues es la apariencia pero claro es que realmente estás o sea no es diseñar o sea no estás cogiendo una paleta de colores directamente con un photoshop y estás haciendo un dibujo que podrá ser de un estilo diferente por el hecho de ser mujer un poquito más femenino es que el front-end es exactamente más misterio que el backend podemos empezar a pelearnos ¿no? las dos partes pueden ser exactamente igual de complejas obviamente cada una con su variación ¿no? pero madre mía pues no hay mil historias que hacer y mil técnicas diferentes que aprender y tal ¿no? pero no hace falta que entrara tres, cuatro hilos de Twitter para encontrarte a la persona que ya te está diciendo no, tú es porque vete al front-end ¿sabes? es como que o que ya me gustaría a mí saber el front-end no sé nada pero Maridu te dejas influenciar por algo que diga el Twitter ¿en serio? quita, quita claro pero es una realidad no es la mía una realidad alternativa que hay que tenerla en cuenta pero es justo nada más está ahí ya de hecho aquí estoy viendo y además somos mayoría backend entonces porque yo también sí, pero por ejemplo tú también trabajas ¿no, Rosalena? sí, sí yo soy desarrolladora de teamwork que no sé dónde cae esto yo estoy encantado creo que lo habías dicho antes porque me encanta ¿para qué plataforma hardware trabajas? o sea ¿cuál es la aplicación? ¿puedes explicarlo un poquito? pues cosas tipo Arduino Raspberry microcontroladores varios y y nada y hacemos dispositivos tipo para uso industrial tipo lectores de códigos de barras lectores de RFID ese tipo de cosas cacharritos cacharritos ¿pero haces firmware realmente? sí, sí, sí programa en C o sea ahí sabes que el firmware está mucho más para dentro ¿eh? hacer código en C para Arduino no se clasifica como firmware tienes que hacer más no se clasifica como firmware no, yo diría que no pero bueno no vamos a discutir voy en público no, yo te diría yo te diría que no el código que hace votar el Arduino por ejemplo el chip en sí mismo sí que es firmware el firmware sería la parte que tú tienes grabada en hardware el código software que grabas en el hardware eso sería el firmware pero bueno entiendo que tú trabajas con hardware que es bonito es muy chulo a mí yo también me gusta mucho llevo aquí hoy mi chupa del Galaxy que la mayoría de vosotras sabéis de aquí qué decir y me gusta mucho trabajar con hardware quiero mucho software pero cuando se mezcla con hardware creo que es mejor ¿trabajas con PLCs has dicho también? no, con PLCs nunca he trabajado entonces ¿para qué tipo de aplicaciones concretamente? pero explica por ejemplo ¿qué cosas hacéis? ¿has dicho de códigos de barras? lo que dije antes lectores de códigos de barras lectores de RFID controles de presencia tenemos una máquina de fichar cosas de ese tipo son aplicaciones para pymes digamos ¿no? para empresas para uso industrial en general para uso industrial muy interesante y vosotras ¿tú y otra cuál es tu o sea en qué trabajas exactamente si puedes explicarlo ¿cuál es tu...? sí, yo bueno desarrolladora de aplicaciones web básicamente lo principal porque bueno es lo que más sale sí vas a preguntar bueno aplicaciones web y actualmente estoy trabajando en una en una empresa de aquí de España de Galicia no sé si conocen Netex es colaboradora nuestra o sea yo trabajo con Carlos Blé en Lismay y con Iván y nosotros bueno trabajamos con diferentes colaboradores integrándonos en los equipos y ayudándoles a hacer un desarrollo un poco más bueno haciéndote buenas prácticas y un poco en esta línea y un poco ayudando a los equipos a sacar producto de calidad y tú Alejandra ¿dónde estás exactamente? yo lo sé pero para que un poquito la gente lo que se pueda explicar sí bueno ahora después de estar tanto tiempo trabajando bueno en investigación que tocas un poco de todo ¿no? de Android Full Stack From el mínimo posible también sí From eso plantillas y cositas que ya estén hechas y poco que tocar pero ahora sí que estoy en backend en Java en una empresa aquí que se llama MHP que es una empresa realmente un grupo empresarial de subempresas alemanas y nos tienen aquí en Tenerife como una sede la sede de España es Tenerife los alemanes saben mucho y tenían las cursitas ahí para visitarnos y demás segunda promoción de Tenerife que nos hace Alexandra que conste en acta porque hay que decirlo que tenemos que llamar los de turismo de Tenerife a Cabildo y decirle a Alexandra pagarle una cesta esta navidad que no para de hacer promoción de tú y otra ya sé que no tienes relación con turismo por eso no lo dices tanto pero es que Alexandra siempre bueno hoy no he soltado todavía aquello que la envidia que me tenéis que tener porque estoy aquí hoy bebé a la playita después de hablar con vosotros ahora sí que te envidiamos ahora sí que te envidiamos muy bien y cómo está yendo la experiencia porque ahora ya llevas unos cuantos meses ¿no? sí backend y cuanto más hacía el backend mejor así que fijaros que vais a orientar a Claudia que es la que está buscando trabajo hacia el tema tú claro sí sí es que en realidad si pienso yo siempre pensaba que el front es mejor trabajar pero se escucha a todas y no sé si cambiar de opinión no sé si miraban lo mejor ahora está ahora está el backend del front y el backend no entonces cada día se inventa una cosa nueva a ver descríbenos Mariluz tú que has sacado la lengua descríbenos que es el backend del front el backend del front y yo empuente a trabajar con Node o con Javascript cosa a la que le tengo miedo no lo siguiente eso no lo entiendo a mí a mí me parece de las cosas más difíciles que hay o sea digamos hacer funcionar el front la parte de diseño pues es una cosa muy chula y tal pero hacer front y que programar front de lo más difícil que se puede hacer en este sector te coincido que se te precargue el formulario con lo que tú pusiste tres pantallas atrás eso para mí es una imagen muy bien muy bien bueno pues nada se lo llevamos medio ahorita hablando también podemos dejarlo aquí explicamos algún deseo bueno creo que este año todos tenemos deseos buenos es el primero que acabe este año de una vez y ver si podemos poner un poco el acelerador del que viene por lo veros vosotros que estáis yo también estoy en el sector de las tecnologías no nos podemos quejar todas tenéis trabajo estamos bien dentro de lo que se puede decir habremos sufrido más o menos todo el mundo las circunstancias más o menos próximas de la situación esta pero el sector no es un sector al menos que esté machacado como por ejemplo el turismo de Tenerife hoy pensaba el tío Alexander ¿sabes por qué? porque he oído de repente que los señores de Inglaterra han dicho no vayáis a las islas que están muy mal allí pero vamos a ver si esto sirve para que se potencie más por ejemplo el trabajo en remoto en Canarias y todo ese tipo de cosas que hay mucho talento aquí y no se aprovecha aquí lanzo yo mi esto mi eslogan pero para el ser me ha parecido perfecto me ha parecido perfecto que sepas si Alexander lo sabe que yo soy el primer adalid vuestro que lo digo siempre y hago además lo demuestro muchas veces hay mucho conocimiento aquí bajo en Tenerife y vivís muy bien porque eso también es otra cosa aunque espérate vamos a hablar a la cosa ¿tú dónde vives en Tenerife? yo de no hace falta que me dejas la casa del sitio es que Andreo controla Andreo controla controlo mucho vamos a ver si controlas yo vivo en Barranco Grande controlo perfectamente porque siempre que voy tengo apartamentos allí en Rada Azul y todo esto o sea que lo controlo perfectamente para que veas si lo controlo sin embargo Alexander dice que vive en Tenerife pero es mentira ella no vive en Tenerife ¿dónde vives tú Alexandra? en la Orotava y la Orotava no es Tenerife es otro lugar que llueve que hace frío que niebla que tiene aeropuerto cerca o sea que tú sí que vives en el sitio más bueno de la isla porque está tranquilo no hay turista está super bien de temperatura estás protegida pero Alexandra no pero no no tienen guachinches la playa eso no es cierto yo conozco guachinches también por aquella zona que tú sabes que yo me conozco bien los guachinches y en aquella zona también conozco guachinches me han llevado varios es más ahora mismo por ahí está la cueva ahora mismo estoy pensando los nombres me costaría un segundo pero me acuerdo uno que me llamaba con el conejo a la piedra que todavía quiero volver terriblemente allí que no parece una comunidad de guachinche pues me ponen en la de esto conejo a la piedra al lado de todas las cosas típicas y me encantó pero hay guachinches también en aquella zona obviamente no hay los mismos que al otro lado con aquellas pistas y con aquel tema porque es la zona más yo ahora voy mucho voy mucho siempre que estoy allí generalmente me encontrarás por la zona viviendo cuando tengo mis apartamentos lo que sea estoy por la zona de candelaria hay gente que me llama que soy candelariero o sea que imagínate una pregunta candelaria es del sur o del norte ah espera voy a llamar a la alcaldesa Mari que me lo responda Mari Mari Brito no voy a entrar en ese tipo de problemas la gente de la Orotava dice que ya el sur eso es candelaria candelaria ya está el sur bueno ya tenemos que dejar las bromas y vamos un poquito a Santiago Compostela porque tú Rosalena estás allí todavía ¿no? ¿vives allí? yo vivo en La Coruña pero soy de Santiago de Compostela y antes de todo esto que está pasando pues iba todos los fines de semana porque tengo a toda mi gente allí y tú Mari ahora no estás yendo a nada tampoco imagino muy poco ¿no? no y este no toca subir más hasta yo que sé hasta que vuelva a ser calor o no lo sé daros el minuto Rosa el minuto de promoción de Santiago de Compostela yo no lo voy a hacer porque también lo conozco muy bien y me gusta muchísimo el sitio pero es totalmente diferente hace un minuto va ¿qué tiene de bueno Santiago? pues la zona vieja el ocio nocturno aunque ahora está cerrado la comida ahí ya tienes la comida aunque estoy en la otra vez el caldo la tarta es una clave nueve pero no pasa nada sin embargo de los tópicos no habláis todo el mundo conoce a Santiago por otras cosas por otras dos cosas ¿no? la catedral y que llueve y que llueve bueno que llueve también la horataba llueve aunque Alexander llueve todos los días aunque llueve muy poco fíjate llueve casi como allá arriba parece chirimiri pero llueve esa niebla ahí meona no hombre no porque estáis todo el día recibiendo a los peregrinos por el camino de Santiago por cierto la catedral está al descubierto o todavía está en obras ya está preciosa está al descubierto ya sí sí por un lado ahora por atrás Alexander hicimos un evento hace unos años ¿no? ¿no hicimos un summit del GDG Spain ahí arriba? sí pero ellos ya tienen mucho tiempo no estábamos ni Rosa ni yo todavía por eso me dirigí a Alexandra porque vosotros no estabais eso me acuerdo directamente tú tampoco hicimos un summit del GDG Spain hace muchos años en Santiago bueno y tú Claudia haz un minuto de gloria para Lérida que también tenemos niebla porque como por fin acabo la universidad y podía viajar para ello también pues no se hace todo virtual entonces no puedo oye Claudia y bueno Lérida ahora mismo no se aconsejo venir que está hay una niebla que flipas mejor en verano ¿en serio? bueno en realidad si vais a la montaña si ya hay ¿quieres irte fuera si encuentras trabajo Claudia? ¿quién? ¿quieres irte fuera si encuentras trabajo? bueno ya veremos a ver qué tal pero no no me gustaría me gustaría a ver que yo sé que estás un poquito atada al territorio por diferentes razones Claudia acaba de acabar sus estudios hace escasamente dos meses ha presentado el TFGE y no se ha puesto las pilas no se ha puesto las pilas todavía pero Claudia en cuanto pase la Navidad va a tener trabajo en Lérida seguro seguro bueno chicas Claudia si no hablo yo ya sabéis yo hago tantos que me puedo hablar yo quería dar las gracias porque esta idea se me ha ocurrido justo porque estoy buscando trabajo y me habría gustado saber y estoy segura que hay un montón de chicas que les interesaría mirar este vídeo y saber más o menos cómo es la experiencia de otras chicas porque te asustas un poco al acabar la carrera y tener que encontrar trabajo en el sector y bueno siempre viene bien saber la opinión de otras chicas y te tranquilizo un poquito porque si ya sabes más o menos qué esperarte así que os quiero dar las gracias a mí me ha servido personalmente y seguro que las chicas también cuando lo vean esperemos que sí yo quería daros las gracias por este tipo de eventos siempre ya sabéis que siempre es un placer sentaros un rato y hablar todos juntos y vernos las caras y demás y si se me permite darle algún consejo a algunas otras chicas que a lo mejor estén empezando en esto también y que tengan dudas mi consejo sería que tengan paciencia que no se desesperen que vendrá una buena propuesta que no hay que decir que sea lo primero que no tengan miedo a pedir porque estamos muy acostumbradas a lo primero vale está bien no, no, no no tengan miedo a pedir pide más que te mereces más no hay problema y que no pasa nada por decir que no o sea si no te interesa la propuesta muchas gracias por interesarse a mí pero no, gracias y nada mucha suerte a todas las chicas que estén por ahí intentando buscar un trabajo un trabajo mejor o una nueva oportunidad fíjate iba a hacer un comentario pero puedes hacer dispara tuyo dale, dale yo le iba a añadir alguna cosa pero no importa después no, no es que fijaros que hemos dicho que vas a despedir no pasa nada tenemos tiempo pero yo cuando has hecho este comentario Mariluz a mí me ha venido a la cabeza otra cosa dice claro los mercados son muy diferentes vosotras tú vives en Madrid y tú te puedes permitir el lujo de decir que no a muchas propuestas que había porque el trabajo la oferta de trabajo que hay es brutal ¿no? entonces que comparativamente en Santiago en Tenerife en Lérida Rosa donde estés ahora viviendo tú Rosa en Coluña has dicho que estabas sí, sí la oferta es voy a decirlo como mínimo será un 5% la que hay en Madrid ¿no? eso seguro a ver es que no sé cómo es la que hay en Madrid porque de momento no me he planteado irme de Galicia me gusta mucho Galicia pero pero a ver yo yo he rechazado propuestas es decir no he tenido problemas para encontrar algo que me gustara así que tampoco creo que aquí hay escasez de ofertas también es cierto que no no me restringió la ciudad de Santiago de Compostela que no tenía problemas en moverme por toda Galicia pero bueno que de todos modos es posible que estés donde estés que no haya escasez ¿puedo hacer un chiste? Rosa ¿cuánto tardabas antes cuando ibas de Santiago hasta hasta la Coruña cuánto tardabas cada día? has dicho que lo hacías a diario ¿no? sí hubo una época que estuve viviendo en la Coruña y ¿cuánto se tarda en el trayecto? ¿40 minutos? ¿cuánto hay? pues yo iba en tren tardaba aproximadamente a ver contando los viajes de tener que ir de casa a la estación y después de la estación a la oficina a lo mejor tardaba una hora pero el tren tarda 30 minutos que voy a hacer el chiste y hay dos del chat que ya saben qué chiste voy a hacer en una hora te has recorrido dos veces Tenerife y consideran que has tejido a la otra punta de Europa una hora dios mío bueno pero si llegan los gigantes ya es como no es el sur es como la cabeza de África claro por eso lo decantelaría el sur ya lo sé por eso con el chiste no era con ese tema de rechazar ofertas ¿no? que la movilidad es una cosa muy importante ¿no? el hecho de estar dispuestas a aceptar ofertas que estén fuera sin embargo eso tiene una connotación personal un gasto personal importante no tienes que tener ganas de vivir la aventura estar preparada para tirarte a la piscina buscarte una casa emprenderte al mercado de las casas desplazarte dejar la familia atrás seguramente de hecho con respecto a ese tema es verdad que cuando yo acabé la carrera lo que yo me planteaba era irme a Madrid directamente porque estábamos en plena crisis y no había trabajo en Tenerife y yo ya tenía estaba mentalizada de bueno se acaba la carrera y me voy a Madrid en plan típico que sales a buscar curro de lo que has estudiado y creo que de todas formas ahora mismo en Tenerife se ha creado un tejido diferente hay muchísimas empresas de fuera que ahora están poniendo su punto de interés aquí y esta crisis bueno crisis esperemos que no sea tan fuerte y demás pero las cosas son lo que son también es diferente no afecta tanto al sector tecnológico pero creo que estamos en nuestro sector más preparados aquí y las empresas están más preparadas en ese aspecto para no decir nos quedamos sin curro todas las empresas tecnológicas porque hemos buscado clientes desarrollando de Tenerife a lo largo de o sea clientes en todo el mundo entonces en ese aspecto sí que cambia un poco la perspectiva y mucho más ahora que el teletrabajo es una obligación esto es ideal porque las tecnologías estaban y los que no estaban preparados eran las empresas o las personas entonces menos mal que la tecnología ha estado y está ahí y gracias a eso pues por lo menos a nosotros nos ha unido un poco más no tener ese aislamiento ¿no? pues vamos un poquito más todos más conectados en general yo hasta donde conozco Santiago de Compostela por ejemplo también tiene una bueno y en general Galicia tiene una dispersión de la población y de terreno grande pero también es un polo importante la Junta hace unas actividades fuertes y el tejido empresarial de Santiago perdón de Galicia en general hay ya sabéis las personas más ricas del mundo viven allí y por la cosera ¿no? y hay importante ¿no? igualmente se hizo Tenerife se sigue haciendo Tenerife y un polo importante y nosotros aquí en Lerida Claudia ¿qué tenemos? hagamos promoción ¿qué tenemos así de importante? pues ahora mismo tenemos las pistas de esquí que está bien y hablo de trabajo en Lerida Ciudad ah de trabajo vale vale haz promoción donde estamos nosotros hay bastantes empresas ahí está el parque tecnológico hombre menos mal llevas dos años ahí metida y todavía no te habías dado cuenta va explica qué es un poquito qué es el parque a ver si es capaz de explicarlo pues hay un montón de empresas tecnológicas solo empresas tecnológicas y hay como me parece que el año pasado había unos 1800 empleados tenían y está muy bien el trabajo ya sabes la mayoría de las empresas el 90% de empresas tecnológicas están ahí entonces es mucho más es mucho más fácil encontrar trabajo creo yo que en cuanto pasen fiestas también hay en la ciudad pero la mayoría están ahí las grandes empresas pues también están ahí en el próximo programa de primavera que hagamos ya nos explicarás cuál ha sido tu experiencia de la selección y de todo la próxima vez me toca a mí vamos a dejarlo que ya vamos a estar corto doctora oye yo también estoy mucho las gracias chicas publicaremos esto por todos los canales y os mencionaremos a todas yo de todas formas quería darle un premio a una de vosotras ya sé que está mal pero Jodra tienes el mejor bicho el mejor disfraz tienes el mejor disfraz de toda la porque yo estoy encantado con el filtro de Snapcam que te has puesto es que es súper bonito es súper chulo es súper tierno vamos yo estoy encantado con el bicho ese ¿cómo se llama el filtro? ¿te acuerdas? para no tener que buscarlo porque hay tantos hay miles Christmas Hack Christmas no sé es que es una pasada de chulo es una pasada de chulo bueno lo dicho Mariluz gracias por estar aquí Rosalena Alexandra un abrazo a Tenerife un abrazo a Santiago un abrazo a Madrid un abrazo a la Coruña Claudia todos nos vemos próximamente y seguir pasando bien esta Navidad hacer lo que podáis pero sobre todo en salud y también con vuestras personas cercanas y queridas ¿vale? un beso y un abrazo a todas hasta luego hasta luego chico hasta luego chao un abrazo a todos un abrazo a todos hasta luego un abrazo a todos Gracias. 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 Gracias.